Ni hasta no puedo recogir al pequeño. No te olvides suscribirte a mi canal y tocar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro video. Y tampoco no te olvides suscribirte al canal de Chris Kame porque también va a estar subiendo un buen contenido. Hola, yo soy Jiren. Como pueden ver aquí estoy en la Domi y está pasando algo muy extraño porque la verdad las personas no se mueven, no hacen nada. Lleva hartos minutos así que no hacen nada ni hasta las mascotas. No pueden enviar radio ni hasta no puedo recogir al pequeñín. Eso está bien raro. Qué rarísimo, qué rarísimo. Y miren chicos, ni hasta puedo sacar esa moto. Qué pido con esto. Y miren ese motonazo de gente que ni siquiera hacen nada ni mandan algo. Desde ahora no veo ningún mensaje nuevo. Eso está bien raro. Ni hasta puedo sacar la moto. Pues esto de pronto sea lo que está pasando con la Domi. Que ahora mismo les voy a decir y les voy a mostrar la captura aquí en pantalla que he hecho sobre lo que está diciendo Adomi. Pues les voy a traducir lo que está diciendo y lo que está diciendo es que Adomi se ha convertido temporalmente en privado debido a un error crítico con los servidores de almacén de datos de Roblox. Se experimentó el error y notó que se restableció su guardado y perdió artículos. No se preocupen, su inventario volverá a la normalidad una vez que se soluciona el problema. Yo pregunto eso sea lo que está pasando con Adomi porque en serio está bien rarísimo. Porque por ahora temporalmente será en privado hasta que se solucione ese problema. Y también mira ese montonazo de personas que hay y nadie se mueve. Esto está bien raro, rarísimo. Mira ni siquiera me carga bien el juego. Mira no entiendo lo que está pasando. Pues creo que voy a dejar el video desde por aquí. No te olvides de suscribirte a mi canal y tocar la campanita de notificaciones para que sepas lo que está pasando sobre Adomi. Entonces aquí los dejo. Bye.